El viernes 20 de noviembre nuestra facultad organizó el foro Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión. Contamos con la participación de Damián Loretti, profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien habló sobre las implicancias del derecho a la comunicación en las políticas y regulación de medios en América Latina. También se desarrolló un conversatorio con los candidatos Verónica Mendoza del Frente Amplio y Sergio Tejada del Bloque Nacional Popular sobre la democratización de las comunicaciones en el Perú. Nos planteamos la necesidad de un organismo verdaderamente autónomo que pueda promover, garantizar este proceso de democratización de los medios de comunicación. Entonces lo digo desde el primer momento y de entrada, no es así. El Frente Amplio no pretende estatizar absolutamente nada, dicho sea de paso. La verdad que tenemos bastantes coincidencias, entonces voy a tratar de hablar sobre este tema sin repetir lo que se ha dicho. Hay un riesgo a la democracia cuando hay muy pocos canales para expresar posiciones diversas y creo que eso es lo que se está ocurriendo hoy día. Sí, en el Frente Amplio estamos firmemente comprometidos con la libertad de expresión, con el derecho ciudadano a acceder a una pluralidad de opciones informativas, recreativas, ventanas para conocer el país y el mundo y creemos que eso pasa, entre otras cosas, por una participación más activa del Estado en cuanto a la regulación de los medios de comunicación, que no significa de ninguna manera expropiarlos ni estatizarlos, sino más bien desde la perspectiva del derecho ciudadano a la información y la libertad de expresión, democratizar los medios de comunicación, regulando por ejemplo los excesos en cuanto a la concentración de propiedad, publicidad, distribución que hay en algunos medios de comunicación. Creo que va a ser bastante difícil porque no ha habido en los últimos años un debate nacional sobre los medios de comunicación. Curiosamente, después de la actuación de los medios de comunicación en la década de los 90, donde prácticamente muchos se vendieron a cambio de dinero al fujimorismo, después se convirtió en mala palabra hablar de regulación, cuando la regulación apunta a democratizar y ampliar el ámbito de participación, ampliar el pluralismo y no volver al pasado. Creo que va a ser un tema difícil, pero bien explicado podemos entender que es necesaria la regulación, que es necesaria la democratización de los medios. Gracias por ver el video.